Y hasta ahora quiero que hablemos de Alejandro Toledo, el exmandatario peruano, quien hoy ha sido tema de conversación. Vamos a definir quién es, qué ha hecho. Es economista y político peruano, fue presidente de la República en el 2001 hasta el 2006. Es el segundo expresidente condenado a prisión. Fíjense que esto es actualizado. Lo sentenciaron a 20 años y 6 meses por diferentes causas. Vamos a comprenderlas en la siguiente slide. Vamos, las polémicas. Es acusado de lavado de activos. Al estar presuntamente involucrado en el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña fue investigado por falsificación de firmas en la inscripción de su partido político El País Posible. Y un ex embajador estadounidense en Perú aseguró que él ejercía violencia familiar contra su esposa. Todo esto lo ha enmarcado en la polémica allí en el Perú. Recuerda que él también estuvo preso en los Estados Unidos en el 2023 y luego extraditado allí a Barbadillo en Perú. Es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina. La empresa constructora, estamos hablando de Odebrecht, habría realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, vicepresidentes, funcionarios de gobierno de diferentes 14 países. Se habrían distribuido millones de dólares a políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Y una más que le quiero ofrecer, los países que se vieron afectados por el caso de Odebrecht, Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela también se vio involucrada en esta situación. Reitero para ustedes, Alejandro Toledo, exmandatario peruano, ha sido sentenciado a 20 años de prisión. Él tiene 79, le correspondería de encontrarse culpable y pasar a la segunda instancia, pues de instancia de tener que salir a los 99 años más o menos en libertad. Así que hay que sacar las cuentas y veremos ahora lo que responde la defensa en las próximas horas.